La Corporación Autónoma Regional Cornare brinda algunas recomendaciones con el fin de mitigar los efectos de la actual temporada de lluvias. Con este tipo de acciones se busca prevenir que se presenten nuevas afectaciones a raíz del deslizamiento de tierra y desprendimiento de rocas. Están adelantando mucho de medidas preventivas, alertas tempranas con las comunidades en las partes altas y es un llamado a toda la comunidad de que si ellos perciben avalanchas grandes o movimientos en masa o de pronto una gran torrencialidad en la parte alta, informen. ¿Por qué razón? Porque esas aguas son las que llegan a la parte baja, en el caso concreto de Nariño al corregimiento de Puerto Venus o en el caso incluso en cadena porque va a desembocar al río Samanasur, pues esas aguas, esa torrencialidad puede llegar al corregimiento San Miguel. Entonces, mediante llamadas, vía celular o en el caso de equipos de radio para efectos de informar en forma oportuna, de que si hay que evacuar, evacuar, pero mínimo informar, lo que se llama la cadena de llamadas, están informando a la gente abajo. Lo mismo en el caso de aquí del municipio de Sonzón. ¿Qué es lo que sucede? Que hay movimientos en masa que no hay obras hidráulicas ni ingeniería para controlar, hay que dejarlo que siga el proceso erosivo normal, pero sí adoptar medidas preventivas. Dentro de esas medidas también se encuentra la adecuada disposición de los residuos sólidos y las buenas prácticas agrícolas. A la comunidad en general que no estemos depositando basuras en las quebradas porque estas generan el taponamiento y luego hacen el repensamiento y cuando revienta la avalancha es donde ocasionan los problemas más abajo. Que no estemos haciendo, por decir, actividades agrícolas que no sean adecuadas. O sea, estar haciendo, por decir, las famosas quemas controladas o de hierbas o movimientos en los potreros. ¿Por qué razón? Porque eso ocasiona problemas de erosión. Mantener reforestadas las partes altas. Y lo más importante, como lo dije anteriormente, es la cadena de llamadas, estar informando oportunamente. Ante cualquier eventualidad, esta debe ser comunicada de forma inmediata a través de las líneas telefónicas 350 833 7412, 323 345 3239 o 323 345 700.